Hola comunidad Android, en esta oportunidad les traigo un nuevo tutorial y espero que estén pasando un feliz día. Y en esta oportunidad les traigo lo que serían 3 diccionarios bíblicos para sus celulares androide. Así es, y en la descripción del video, acá abajo les dejaré el link para que se lo estén descargando o si gustan descargarlo gratuitamente por el Play Store, la tienda de su dispositivo. Así que vamos a darle inicio a este video entrando a la primera aplicación que los 3 llevan por nombre diccionario bíblico, así que entraremos a la primera aplicación. Y vamos a ver lo que sería la interfaz, vemos que tiene una interfaz muy sencilla, que tiene lo que sería el abecedario para nosotros buscarlo. Vamos a pinchar la A y nos daremos de cuenta de que nos aparecen unas palabras. Vamos a elegir por ejemplo nosotros en este caso Aarón y nos dará la definición de Aarón. Dice hermano mayor de Moisés, primer sumo sacerdote de la antigua ley y figura de la primera importancia en los acontecimientos del éxodo. Y vemos un sinfín de textos bíblicos donde podemos encontrar lo que sería relacionado con el nombre de Aarón. Y como podemos observar, este tiene bastante contenido, esta aplicación es muy buena. Vamos a buscar ahora lo que sería en búsqueda, vamos a ir y buscar por ejemplo Jerusalén. Y aquí nos aparece, la seleccionamos y esperamos que vaya buscando lo que sería esta palabra. Y nos aparece, aquí está Jerusalén para los hebreos. Este es el nombre que significa fundamento de la paz, posesión de la paz. Y nos da una serie de descripción, nos da que es Ciudad Santa, la capital, etc, etc. Y nos da una sinfín pues de contenido, de donde viene. Y podemos observar lo que es la ciudad, la situación. Y tenemos un contenido demasiado extenso. Así que para nuestros estudios bíblicos se los recomiendo, este sería el primer diccionario. Vamos a irnos a lo que sería nuestra segunda aplicación y también lleva por nombre diccionario bíblico. Esta también se encuentra gratuita en el Play Store. Entramos y vemos que la interfaz es un poco diferente y nos da tres opciones. La opción de buscar, sobre la aplicación e índice de palabra. Así que vamos a irnos a lo que sería índice de palabra. Vamos a ver. Y pues nos trae la misma herramienta del otro diccionario. Vamos a buscar en esta oportunidad la A otra vez. Y como podemos observar también nos aparece Aarón. Vamos a ver qué nos habla. Y pues como podemos observar sí tenemos bastante lo que sería acá. Ya tenemos bastante contenido igualmente a la otra. Algo que sí no me... es un poco lento. Estoy tratando de... no tiene la misma fluidez de la otra aplicación. Pero sí nos trae lo que sería la información. Vamos a probar lo que sería el modo de búsqueda para ver cómo es en la rapidez. Vamos a buscar y vamos a buscar Jesucristo. Jesucristo. Vamos a buscar. A ver. Y ahí nos aparece lo que sería la genealogía de Jesucristo y la resurrección. Vamos a ir a la genealogía a ver qué nos da. Y como podemos observar pues sí nos dan las citas bíblicas recomendadas de la genealogía. Donde nos aparece pues el capítulo... Lo que sería el libro de Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3 del versículo 23 al 38. Y como podemos observar sí aquí nos da un contenido. Vamos a irnos a lo que sería la última aplicación que también lleva por nombre Diccionario Bíblico. Pero esta dice Diccionario Bíblico en Español. Ok. Aquí entramos y tenemos una interfaz que nos trae unas opciones. La primera es lo que sería Diccionario. Vamos a entrar a Diccionario que es lo que andamos buscando. Y también tiene la misma interfaz de los otros Diccionarios. Entramos a la primera segmento. Y acá sí es un poco diferente. Aquí sí nos aparece totalmente distinto. No nos aparece para seleccionar nombres. No sale todo de una sola vez. En mi opinión pues acá me preferiría lo que serían las otras opciones de Diccionario para buscarlo. Ahora vamos a probar lo que sería la otra opción que dice Nombres. Vamos a buscarlo y también nos aparece la misma. Aarón y pues también nos aparece Abba que significa padre. Abadón significa destructor. Y también tiene su propio Diccionario de Nombres. El significado. Así que sería muy buena herramienta. Vamos a ver qué más opciones nos trae. Tienen abreviaturas. Y acá vemos que nos traen lo que serían los libros del Génesis al Apocalipsis, abreviados. Y si buscamos plan, vamos a ver de qué trata este plan. Yo creo que este es un método de estudio o de leer la Biblia. Vamos a ver si es un método de leer la Biblia. Aquí está, mire, desde enero. Y nos da una serie de citas bíblicas ya de una vez ubicadas con respecto a lo que sería el mes. Vamos a irnos ahora a otra opción porque son demasiadas opciones. Vamos a irnos a lo que sería Biblia en español. Y como pueden observar, nos da la opción para descargar. Vamos a irnos a Google Play. Y nos da la opción para descargar lo que sería la Biblia de una vez. Y poderla sincronizar con esta aplicación. Pero en este caso yo no la voy a instalar. Si ustedes gustan, pueden hacerlo. Y vamos a irnos a otros. Y nos mandan a Internet. Realmente no quiero investigar muchas cosas por Internet. Ahorita contactar y nos da lo que sería el correo Gmail o correo electrónico. Y esto sería todo por hoy, comunidad Android. De verdad. Algo que sí enfatizo mucho es que estas aplicaciones tienen mucha publicidad. Que a veces estás trabajando con ellas y te sale una publicidad. A veces no quisieras que te salieran, pero te salen. Pero es una herramienta que está libre y podemos utilizarla. Y de verdad sería de muchísima ayuda. Bueno comunidad Android, esto sería todo. Si te gustó este video, dale manito arriba y compártelo con tus amigos para que los demás puedan enterarse de estas aplicaciones. Que estaré subiendo también nuevas aplicaciones al canal para que estén pendientes. Que Dios me los bendiga. Gracias y paz sean sobre sus vidas.